Es cierto, el corredor Bogotá-Buenaventura es el corredor de competitividad que genera la conexión desde el centro del país hasta hacia nuestro puerto de Buenaventura. Y nuestro puerto de Buenaventura nos conecta con el mundo, con Asia específicamente. Es por esto que nosotros, a través de la construcción del túnel de la línea y el cruce de la cordillera central, garantizaremos el mejoramiento de este corredor vial en su premio de montaña. El cuello de botella del corredor Buga-Buenaventura, sin duda alguna, es la cordillera central. Y hoy, tener el túnel de la línea totalmente terminado y puesto al servicio de los colombianos, nos generará ese acercamiento, esa disminución en los tiempos de viaje, esa disminución en los costos de logística. 250 mil millones de pesos se aportarán en la economía por la disminución en la logística del transporte. 50 minutos ahorrarán las personas en condiciones normales, en transitar, en no tener que subir a los 3.300 metros sobre el nivel del mar. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.